Bueno, invitar a toda la comunidad. Hoy día estamos todos soñando porque se cumplan los esfuerzos que ha hecho durante tantos años el Centro de Rehabilitación y también los Leones Cruz del Sur para juntarnos todos y cooperar como siempre lo ha hecho toda la comunidad magallánica y hacer grande a nuestra sociedad, hacerla grande nuevamente y especialmente ir en ayuda de todas las familias que por distintos motivos tienen a sus niños en diferentes tratamientos en el Centro de Rehabilitación. El llamado es colocarse la mano en el corazón y en el bolsillo y dar, como diría Padre Hurtado, hasta que duela para que podamos tener una bella jornada, podamos compartir, gozarnos juntos, pero sobre todo llegar a la meta y aportar muchos recursos para los desafíos que tenemos en Punta Arenas con un nuevo Centro de Rehabilitación, en Natales, en Porvenir y particularmente en Puerto William, donde también el Centro de Rehabilitación y la Corporación quiere tener su espacio para la rehabilitación de los niños y no solamente niños, jóvenes y adultos mayores que se tratan en los distintos lugares de la región de Magallanes. Y destacó el centro que se construye en el sector contiguo al hospital clínico, lo que implicará potenciar todas las atenciones con adecuada infraestructura, equipamiento de alta tecnología y más personal, lo que se logra con el apoyo generoso de cada magallánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!